¡Volver a trabajar! ¡Volver a trabajar! Con carteles, cornetas y pitos pedían que los dejen laborar. Marta Guerrero, coordinadora de bares karaoke de Pichincha, mencionó que ya es tiempo de que a los bares karaoke y centros de diversión nocturnos los dejen abrir. Estamos pidiendo que por favor las autoridades nos permitan trabajar, nos permitan abrir los bares karaoke. Guerrero dijo que se entregó un escrito al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para que les permitan trabajar, respetando las medidas de bioseguridad. Sin embargo, aseguran que no han tenido respuesta de las autoridades. Documentos están archivados porque somos centro de contagio. Entonces, cines se abren, playas se abren. Entonces, ¿qué estamos? O sea, ¿dónde nos están dejando a nosotros? En Quito, Carla Cerón, 24 Horas.